Prueba de fuego para la Comisión de Vigilancia. De no existir cambios de última hora, durante la sesión ordinaria que hoy se lleve a cabo en el Pleno del Congreso del Estado, habrán de revisarse los dictámenes finales de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2021. Sí, las mismas que le hemos dado a conocer con amplio detalle y en las cuales se deja de manifiesto el muy sucio manejo presupuestal realizado en todas las áreas del gobierno de Martín Orozco Sandoval. Hay que recordar que el SIFIA, la Secretaría de Obras Públicas, el Patronato de la Feria, Radio y Televisión de Aguascalientes, la Oficina del Gobernador, la Coordinación de Movilidad y por donde se le rascara saltaba la PUS y un hedión dolor a corrupción. Hoy, los legisladores tienen una vez más la oportunidad de hacer un poco de justicia al pueblo de Aguascalientes, el que con sus impuestos debió pagar, por poner un ejemplo, el sobreprecio y costos inflados en la construcción del puente elevado del segundo anillo frente a Pulgas Pandas, la compra inexistente de artículos en el Patronato de la Feria, los sueldos inflados de funcionarios y amigos del exgobernador Orozco y tantas y tantas irregularidades que salieron a la luz. Y tienen también la oportunidad que, como se solicita por parte del Órgano Superior de Fiscalización, dar vista a la autoridad investigadora para iniciar los procesos penales correspondientes contra quienes resulten responsables. Suena utópico, pero es obligación de los diputados hacerlo así, especialmente de quienes se integran la Comisión de Vigilancia. ¡Gracias! ¡Gracias!